Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. El equipo de Amam está trabajando en la horca, que es más como un gran pico para atravesar a una persona. Mientras tanto, el rey A no puede conciliar el sueño, lo cual en realidad es la providencia de Dios trabajando. Para combatir su insomnio, le pide a uno de su personal que le lea un cuento antes de acostarse, sobre todo lo que ha sucedido desde que asumió el cargo. Es ahí cuando se da cuenta que nunca le agradeció a ese buen hombre que le salvó la vida. Ese error divino de hace cuatro años que lo trajo hasta este mismo momento. Justo llegando el amanecer, Amam va donde el rey para pedirle permiso para colgar a Mardoqueo. Pero antes que pueda hacerle la pregunta, el rey A dice, supón que quiero honrar a alguien. ¿Cuál es la mejor manera de hacer eso? Amam saca su lista de ideas principales, por supuesto que son todas las formas en que quiere ser honrado, y espera que el rey lo honre. Cuando termina, el rey A dice, genial, ve a hacer todas esas cosas para Mardoqueo. Amam es humillado, liderando un desfile por el centro de la ciudad a favor de Mardoqueo. Amam regresa para otro banquete con el rey y la reina. Una vez más, el rey le ofrece a la reina lo que quiera, y ahí es cuando ella le informa sobre lo que Amam le ha hecho a ella y a su pueblo. El rey está furioso, así que sale a tomar aire fresco. Mientras tanto, Amam le ruega a Esther que le salve la vida. El vino se menciona mucho en este pasaje, por lo que tal vez Amam está borracho cuando se cae en el sofá donde está sentada Esther. Y dado que Dios es soberano incluso sobre el tropiezo de un borracho tonto, sucede justo cuando el rey vuelve a entrar. Él piensa que es un asalto de algún tipo, y sus guardaespaldas agarran a Amam y se lo llevan para matarlo. La muerte que Amam planeó para Mardoqueo es la que le toca a él. Esther le dice al rey A que Mardoqueo es su primo y guardián, y el rey lo asciende a la posición de Amam. Pero el reloj sigue avanzando hacia el pronunciado edicto contra los judíos en las provincias de Persia. Esther le ruega al rey que revierta el edicto, pero los edictos reales son irreversibles. El rey le da permiso a Esther y a Mardoqueo de escribir lo que quieran y se les ocurre un plan brillante. Como no pueden evitar que la gente ataque a los judíos, les darán permiso a los judíos para defenderse y saquear los bienes de cualquiera que los ataque. Esperan que este nuevo edicto disuada a la gente de atacar a los judíos, pero para aquellos que aún ataquen, los judíos al menos tendrán bases legales para defenderse. Esto es un gran alivio para los judíos. De hecho, muchos lugareños se convierten al judaísmo o afirman ser judíos solo para asociarse con quienes llevan la ventaja. Si es lo último, nadie respalda esas mentiras solo nos muestra cómo esto impacta el clima político. Cuando llega el día, los judíos son atacados, por lo que se defienden y matan a 75.000 atacantes, pero no se llevan el botín. Esto puede sonar como un movimiento tonto, pero parece más un movimiento de honor. He aquí por qué. ¿Recuerdas cómo Amán es un descendiente de los amalecitas, los enemigos de toda la vida de los israelitas? Cuando lucharon unos contra otros, en primera de Samuel 15, Dios ordenó a los israelitas que no tomaran el botín de su victoria, pero Saúl lo hizo y Dios lo castigó por ello. Es posible que estén tratando de corregir lo que Saúl había hecho mal en la guerra de su padre hace 600 años, con el objetivo de honrar los mandatos de Dios en lugar de aprovechar lo que tienen a su disposición. Matan a los hijos de Amán y luego celebran su victoria. También nacen de esta una celebración anual conocida como Purín. Ahora es el tiempo del vistazo de Dios. Dios es práctico a pesar de su aparente ausencia. Él está trabajando cambiando los planes de los malvados para que caigan sobre ellos mismos. Está trabajando cambiando cosas para los justos también, para bendecirlos. Está trabajando cumpliendo sus promesas a pesar de un edicto irreversible del rey. Esther no es la heroína y Mardoqueo tampoco es el héroe. Yahweh obviamente está orquestando cada detalle de esta historia para ser el salvador de su pueblo. El tiempo revelará cómo Dios te está rescatando en tu situación actual. Puede parecer ausente, pero siempre está trabajando, cumpliendo sus promesas para nuestro bien y para su gloria. Se puede confiar en Él. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.